Muy bien, 21 y 10, y es momento de hablar de lo que uno considera o lo que uno vio como la foto del día, la foto de Sergio Massa y Alberto Fernández, sonrientes, en la Quinta de Olivos, en alguna fotografía aparecía Massa como dándole, digamos, preeminencia al presidente, parecían los roles cambiados, parecía como que, bueno, estuviera Alberto Fernández en un rol secundario, podemos decir, por cómo se disponía, digamos, los dos protagonistas de la foto. Más allá de la foto y de la significación de la foto, un gobierno al borde de un ataque de nervios que vio como, bueno, todos estos días el precio del dólar se iba por las nubes, y de esa manera, con ese tuit de la portavoz Gabriel Cerruti, intentando calmar a unos mercados que ya parecen no responder, ahora después lo vamos a hablar con Diego Landy bien en materia técnica, parece no responder a un comando político que está dividido, que está enemistado, podemos decir, con unas internas que cruzan distintos factores del poder, donde, bueno, esta semana se cobró la víctima, la enésima víctima con el ex jefe de asesores, ya ex jefe de asesores Antonio Aracre, donde de alguna manera todos se están preparando para la batalla, para la batalla que va a significar las PASO, la batalla interna, estamos hablando del oficialismo, sin reglas claras por el momento. No se sabe si va a haber finalmente PASO, aunque todo indicaría que sí, que va a haber PASO. No se sabe quiénes van a competir en esas PASO, no se sabe en qué grado o de qué manera va a llegar la economía a esas PASO. Primero está el cierre de listas, ¿no?, el 24 de junio, no está tan lejos, estamos a poco más de 60 días de ese cierre, pero en el oficialismo sobran las dudas, sobran las incógnitas y faltan certezas. Hay quienes todavía tienen una lucecita de esperanza lograr torcer la voluntad de Cristina Kirchner para que sea candidata, aunque sea senadora. Hay quienes ya se han resignado, como Eduardo de Pedro, el ministro del Interior, o el propio Máximo Kirchner, su hijo y dirigente de la Cámpora. Con lo cual, lo que hay en el terreno son muchas especulaciones, muchos que quieren ser, pero un terreno realmente fangoso, barroso, sobre el que están pisando. Comenzando por Sergio Massa, que no descarta sus ilusiones presidenciales, pero en un terreno donde la inflación viene creciendo, le va a ser muy, muy difícil. Reconocen hasta a los dirigentes que lo rodean que le va a ser muy, muy difícil hacer campaña en este contexto, salvo que haga la gran Angelos, digamos. Digamos, Angelos hizo campaña en el 89, en el medio de la hiperinflación, criticando al gobierno de Raúl Alfonsín, del que formaba parte. Es una posibilidad que lo tengamos a Sergio Massa criticando al gobierno del que formaba parte. Parece una locura, pero le quedan pocas opciones al gobierno, y ese rol pareciera más cómodo de ocupar para algún candidato cristinista, ¿no? Un Guado de Pedro, un Jorge Capitanich, algún dirigente tapado de ese espacio, le va a ser mucho más fácil hacer campaña criticando al gobierno que alguien que forme parte del riñón del gobierno, como lo es Massa, como ministro de Economía, o algún otro dirigente del espacio, como Daniel Scioli, que también está cerca de Alberto, aunque ahora está haciendo, digamos, algún sondeo de acercamiento con Cristina Kirchner, que, bueno, le posibilite tener una campaña más tranquila sin que lo torpedeen de entrada, como, bueno, uno prevé que lo pueden torpedear si no acuerda con la doctora Kirchner. Así que, bueno, postales de un día complicado, de un día tenso, y postales de un día en el que, de alguna manera, quedaron claras las dudas, las incertidumbres del gobierno en relación a una próxima elección. Mañana es la cita en el PJ, mañana es la cita en el PJ porteño, digamos, en la sede porteña del PJ, para ser más exactos, donde, de alguna manera, ahí se va a ver, se va a definir, un poco, alguna regla de juego, porque hasta ahora no sabemos qué, qué, con qué, bueno, qué paso se va a hacer, cómo no se va a hacer, qué porcentaje van a tener los, los dirigentes que pierdan la elección, y bueno, así que vamos a ver un poco cómo sigue la cuestión. Lo que se dice es que se va a llegar, mañana lo que se va a decidir en el consejo del PJ es convocar al congreso del PJ. Eso es, digamos, parece un juego de palabras, pero se va a citar al congreso del PJ, que es el que va a definir, de alguna manera, las reglas de acá en adelante. Vamos a un corte y volvemos.